¡Gracias! ¡Gracias! Hay que ponernos locos todos y perder todo control Hay que ponerle a todo y al piso Sentir la vida y sentir que sí es Cristo Hay que ponerle toda la noche Hay que perderlo sin guardar ni su reproche Hay que vivir como el último día Pase lo que pase y que siga la alegría Se le acabaron los trucos Llegaron los jefes frescos De la área dos, tres empezados Me tienen miedo los tramposos Como si fuera un abogado Cuando me echan la luz yo ilumino Igual que mis discos de platino Y ya llegué de donde andaba Pa' calmarle el llanto a esas viejas que lloraban Y no es que ande presumiendo Soy orgulloso y disculpa si te ofendo Dos años y un par de meses Avanzados como los japoneses Este negocio está lleno de copiones No comparan, son puras decepciones Todavía paseo bajo en mis asientos No más que esta vez en un 600 Los odiosos me miran con coraje Y por eso les hice este homenaje Indio del rancho con inglés y paisa Así como me ves, wey Hay que tirar desmadre, como no Hay que ponernos locos todos y perder todo control Hay que ponerle a todo y al pisto Sentir la vida y sentir que se he visto Hay que ponerle toda la noche Hay que perdernos sin guardar ni su refloche Hay que vivir como el último día Pase lo que pase y que siga la alegría Hey wey, está buena esa madre de hay que echar desmadre Ponernos locos y eso, está bueno Dilo, dilo pa' ir otra vez, órale Échale wey, échale Hay que tirar desmadre, como no Hay que ponernos locos todos y perder todo control Hay que ponerle a todo y al pisto Sentir la vida y sentir que se he visto Hay que ponerle toda la noche Hay que perdernos sin guardar ni su refloche Hay que vivir como el último día Pase lo que pase y que siga la alegría Esto es para bailar de brinquito Háganse un lado, que ya me puse pedo un poquito No la pasamos de güeyes con el checo juntos No hay un día que andemos secos Me encantan a mí las viejas No te... Y enderezate las cejas Ya sabes cómo somos los machos O cigones, mentirosos y borrachos Sin embargo esta vez me declaré machín No me agüito y lo grito, esto no tiene fin Desde que el lunes a viernes me la rajo trabajando Los fines de semana son de puro contrabando Cotorreando, a ver con quién y pa' dónde Es de 600 gritos, dos a borde La única manera de poderme salir Con el resto del mundo y poder compartir Hay que tirar desmadre, como no Hay que ponernos locos todos y perder todo control Hay que ponerle a todo y al pisto Sentir la vida y sentir que se he visto Hay que ponerle toda la noche Hay que perdernos sin guardar ni su reproche Hay que vivir como el último día Pase lo que pase y que siga la alegría Chau! 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 Gracias.